La Vuelta Te puedo olvidar Me encontrarás por la ciudad Pregunta por mí El viento sabrá Dame más, quiero más, siempre más Quiero mucho más No consigo escapar Del hechizo que esconde tu mirada Dame más, quiero más, siempre más Necesito más Un segundo de amor Puede ser un disparo al corazón Te perdí entre calles como un sentimiento Que muere como el beso Que nunca nos daremos Y tú Me haces soñar Dicen que una herida Que te ha rozado el alma Se cura en el espejo Se aguanta su mirada Y no Consigo escapar Me encontrarás Por la ciudad Pregunta por mí El viento sabrá Dame más, quiero más, siempre más Quiero mucho más No consigo escapar No consigo escapar Del hechizo que esconde tu mirada Dame más, quiero más, siempre más Necesito más Un segundo de amor Puede ser un disparo al corazón Llegué sin ti Me voy sin mí Te has llevado todo sin querer Un segundo eterno Que detiene el tiempo en ti Y tus ojos Que no me dejan vivir Dame más, quiero más, siempre más Quiero mucho más No consigo escapar Del hechizo que esconde tu mirada Dame más, quiero más, siempre más Necesito más Un segundo de amor Puede ser un disparo al corazón Dame más Dame más Dame más Oh, 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 oh Oh, 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 oh El jardín entre calles Como un sentimiento Que muere como el beso Que nunca nos daremos Hoy es una tarde Fría de febrero Y tus dos ojos negros No me verán llorar No me verán llorar No me verán llorar Y tus ojos negros No me verán llorar Walcar